Muy buena vesprada, benvinguts y benvingudes al primer de esta serie de cuatro programas que ofrecemos aquí en TeleSafor, en los que trataremos sobre todo de recordar, de poner testimonio de un tiempo que ya no existía, pero que seguramente sin ese tiempo la realidad habrá sido como mínimo distinta. En este 2023 se conmemoren 50 años de la última promoción del Batxillerat Laboral de Gandía, un hecho desconocido, evidentemente, para todos aquellos y aquellas que no tienen como mínimo 50 años. Al llarg de este año ya se ha hecho constancia de esta celebración y queremos también así en TeleSafor poner voz y imagen a ese tiempo. El que va suposar no se trata ni de reivindicar, simplemente de celebrar, de recordar y de escuchar testimonios de un tiempo que ya ha pasado. Lo vamos a hacer, evidentemente, con protagonistas de aquella época, protagonistas de aquella promoción que ahora, hace mi siglo, va finalizar. Así a la mea derecha tengo Alexandre Molet. Hola, Alexandre, buena vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Alexandre es enginyer hoy en día en el su tiempo alumno de esa promoción. Tenemos aquí también con nosotros a Pepe Torres. Hola, Pepe, buena vesprada. Bona vesprada. Pepe Torres va a ser profesor y va a vivir en las dos facetas, porque también abans había sido alumno, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues a banda de los testimonios de Alexandre y de Pepe Torres. También tenemos con nosotros a Suso Monrabal. Hola, Suso. Hola, buenas tardes. Hoy en día jubilado, pero en su día también estudiando. No sé si muy buen o mal estudiando. Todos los 7 cursos. Y también nos acompaña Saber Merí, hoy en día gerente de un estudi de arquitectura, también jubilado. Jubilado, jubilado. Hola, Saber. Bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, yo imagino que estareu viviendo todos de manera muy especial este año, ¿no? Eso de retrobar vosotros. Bueno, yo no soy exactamente de la última promoción, sino de la antepenúltima. Pero bueno, sí, estamos muy contentos de trobar-nos todos, efectivamente. Porque son 50 años. El primer que hem de fer, evidentment, es posar en context este batxillerat laboral. Com va sorgir això? Com va comenzar, para que tots puguem entendre? Bueno, para entender el contexto del batxillerat laboral, lo primero que tengo en cuenta, hemos de situar en la postguerra española. La postguerra española, en una época muy difícil, yo voy a vivir los rescaldos, pero no la propia postguerra, eso es cosa de mis padres, pero yo voy a vivir los rescaldos. Entonces, cuando acabó la guerra, España era un país absolutamente endeudado, absolutamente desfet, basco. Los dineros que se habían consumido en la guerra y, además, el bando de ganador se había endeudado hasta las leyes. Lo devía todo. Y bueno, entonces, no tenía diners. Como no tenía diners, tenía que traer diners donde fuera. Simultáneamente, el bando que va guanyar la guerra, pues, tenía, digamos, contras pendentes en mucha gente que la había perduda y que, muchos de ellos, pues, habían sido funcionarios, muchos de ellos nombrados, unos mejor, otros, pero nombrados por la república o, ya incluso, en la época de la guerra civil. Entonces, vamos, de un tir dos pardals. Nos llevamos de damunt, aquellos que son rotos, nos llevamos de damunt, por eso han perdut, y además nos estalvíamos una pasta gansa, porque eran unos diners de nómines y demás que no se podían pagar. Hay que recordar que la república había montado muchos institutos, tenía muy buena voluntad, tenía muy buena voluntad, pero lo que no tenía eran los diners necesarios. Per tant, eso se había hecho casi todo, absolutamente endeudado y en falta de financiamiento. Cuando ve el bando de guanyador, pues, lo tiene clarísimo, lo talla todo, lo lleva todo, lo hace todo, lo deja como estaba antes de la república, mi madre decía que habían vuelto al región Xerrere como mínimo 20 o 30 años, y bueno, y lo tiré adelante. En ese sentido, quedan las instituciones que habían, los capitals de provincia y algún otro más de Peraísold, pero básicamente los capitals de provincia, y los colegios que estaban controlados por las órdenes lejosos, quienes de veridad controlaven massivamente la enseñanza en mitad en España. Bé, pasan unos años y pronto se da cuenta de que eso no podía ser. Ahí había que hacer algo porque a España faltaba titular, faltaba promoción, faltaba de todo. Y bueno, pues, tenemos que poner en marcha algo, algo que sea barato, que estigua pan del pan baix d'acord en el regi, y bueno, y que cumpliese los foratos que tenemos. Los foratos que tenemos no se vea como foratos una enseñanza, digamos, clásica mitjana, porque eso ya lo suplían los institutos y los colegios y los colegios. Y en los institutos estaban, a más, el famoso cuerpo de profesores de instituto, que bueno, que era la repanocha, eran ya, es que eran profesores de instituto, casi todos los cuerpos nacionales de proposición, bueno, pues, eran la puñeta. Y estos ya se preocupaban ya de que accediese a ese es elito, fuera difícil. Que hoy en día parlen como formación profesional, ¿no? No, 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 estamos hablando del... Pero el forat que había peromplir. El forat que había peromplir era la formación profesional. Lo que estaba, en teoría, satisfet era la formación de toda la vida, en teoría. En la práctica tampoco estaba, pero, bueno, teórica no estaba. Entonces, pues, vamos a montar algo que produjo gente que nos hace falta, y ellos quieren, eran trabajadores cualificados, desde el nivel mestre de taller hasta el nivel ingenier, o ingenier técnico, o ingenier, porque de eso no había. En España, hay que recordar que es un país escolástic, siempre ha sido escolástic y continúa siendo escolástic. Es decir, así es muy importante la teoría, pero la práctica no. Como ejemplo, un voto, uno va a estudiar cualquier asignatura de lengua y literatura, y resulta que le hacen mucha importancia sobre si haber, si escribo en H o sin H, cosa que desde el mi punto de vista es una chorrada. Pero a ninguno le dice cómo se tiene que pronunciar la palabra debería tener, o si valencia es valencia o es valencia, porque la oratoria no tiene importancia, porque es práctica. Y los andalusos hablan de una manera graciosa, no hablan graciosa, hablan mal. La oratoria no tiene importancia, tiene importancia la escritura, la ortografía. Cualquier lingüística le dirá que la ortografía es la derivada de la fonética. La fonética es lo importante, y eso no se estudia, porque este es un país escolástic. La práctica no interesa, interesa la teoría. Y Ramón y Cajal llodía. O sea, no es una cosa... Ánimo a tornar al instituto. Consecuentemente, es monta un régimen a Siga Baratet, per tant, pase de profesor al instituto, pase de él, que puga posarlo por todos los puestos, que no es cabrecha el cuerpo del profesor al instituto, por tanto, no en capitales de provincias, sino en ciudades más o menos boniquetes, como que en día, y en barris de ciudades grandes. Eso sí que puse. Y que básicamente esté orientado a este tipo de profesional, a gente que no vaya a ser abogada, sino que vaya a ser mestre de taller, perito, que siga eso. Bien, y es monta un régimen a Siga Baratet. La primera cosa que se hace es que para ser catedrático no hay que ser profesor, ni siquiera hay que ser licenciado. Cal que un patronat que no depende del Ministerio de Educación, sino que depende de un conjunto de ministerios, que qué casualidad están los ministerios que tienen que ver en la cosa práctica. Está el exército, está la marina, está el aire, está la industria, están los ministerios que hacen. Está la agricultura, los ministerios que hacen. Pero no está el de Educación, eso no está. Entonces, diuen, así puede ser profesor cualquiera que el patronat decidiera que puede ser profesor. Y lo hacen profesor, sin más. Interino de momento, después al largo de una serie de pruebas ya lo harán fijos, pero de momento es interino. Bueno, nos hemos puesto en contexto. Ahora, después continuaremos, pero voy a dar la palabra a la resta de contretulis que s'acompanyin así en primer plano. Per darrere, com podeu observar, tenemos mucha más gente. Són otros exalumnos de aquellas promociones del batxillerat laboral de Gandía, que estaba ubicado en los tiempos recientes. Tenemos el Instituto Auxias Marc, que ahora precisamente está de reformas. Y por eso ubicamos hoy como escenario de estos programas, así este escenario meravilloso también. Y testimonio de aquellos tiempos de esas décadas de 60-70 del siglo pasado, el Teatro Serrano de Gandía. Habíamos saludado anteriormente a Suso Monrabal. Suso, para aportar un poco más de historia al caso concret de Gandía, yo no sé si cuando vas a llegar, cuando te vas a matricular, tenías present todo este contexto que acabo de recordar, Alexandre. No, el conocimiento de este tipo no, porque a veces muy menos veníamos. Yo, por ejemplo, venía de los Jesuites y me voy a ingresar en el 63, junto con la nueva promoción, creo que va a ser la última. Por tanto, pienso que era muy menos para poder caer en este tipo de situación. Y así, para aportar un poco más de historia al que es el batxillerat laboral de Gandía, ¿qué dales aportarías? ¿Qué te ve a la memoria ahora este año que he estado recordando aquella promoción? Bueno, yo recuerdo, vagamente, el Instituto, como se encontraba en aquellos momentos, que era prácticamente muy simple. A poc a poc va anar reforçant-se en material, en professorat, en libros, porque en principio los libros también eran muy singulares, y en acabar en la primera etapa y pasar una reválida de grado elemental, ya vam iniciar la segunda etapa, que era la superior. Entonces, ahí ya vam entrar en escena, los nuevos cambios de batxillerat, en la cual va a ser la época en que se van dejar los talleres de mecánica, no, de electricidad de automóvil, de fragua, carpinteria, y entonces va a dar lugar a una remodelación de árboles y... En el seu caso, por ejemplo, Suso, cuando usted es matrícula, ¿recorda exactamente quina aspiración tenía cuando entró allí a este instituto? No, no, la cuestión era... Ni los seus pares, cuando le diuen para... Hoy en día, cuando anemos a una carrera, pensemos en ser alguna cosa. Eso ya va a ser en el segundo ciclo. En el segundo ciclo es cuando empezó a manejarse el cap. Pepe Torres, como comentábamos anteriormente, ha sido profesor y antes, evidentemente, había sido alumno. ¿Va a haber mucha diferencia entre los primeros alumnos, los de la última promoción, por ejemplo, que conmemoramos en hoy? Sí, hay mucha diferencia, claro. La primera promoción va a ser en los años 50, Yo soy de la quarta, voy a comenzar en el año 53, y en aquella época estábamos casi casi en el racionamiento, en la partida del racionamiento y tal, era una época muy difícil. Entonces, yo creo que ve que la gente que ha vivido posteriormente, ha vivido ya en una época en la cual ya se había mentido suficiente para poder pensar en otras cosas. En la época meua no se había mentido mucho, todavía. Es patía la fama, todavía. Lo que significa que estudiar era lo básico y ponerse a trabajar inmediatamente. Yo estaba en una escuela en San Francisco de Borja y tenía 12 años y el profesor, a mi padre, le dijo que por qué no iba a continuar hasta los 14, no podía trabajar, que era Pedro Temps, allí en la escuela de San Francisco de Borja, que ya que estaba en la institut, ¿por qué no iba a la institut? Y me enseñaría que era una máquina y tal, porque mi padre tenía una industria de carrocería. Y me iba a ir a la institut. Y me iba a ingresar a la institut en 13 años, precisamente porque la idea era de ir a trabajar. Entonces, gracias a este profesor me iba a ir a la institut. Me iba a ir a la institut y me iba a ingresar, me iba a hacer el examen d'ingrés, etc. Y iba a estudiar a los 5 años y había una orden que aquellos que en el quinto, entonces en el batxillerio alimentario en los 5 años y en el laboral, aquellos que en el quinto curso traguen una mitja notable al batxiller y en la reválida que se feía, tenían acceso directo a las escuelas de grau mitjano, o sea, a los aparelladores, pèrits y tal. Yo llegué al quinto y, en fin, ¿qué hago, continúo o no continúo? Y pensaba que continuaba, pero no así, sino a comenzar ya a buscar algo más definitivo. Recuerdo que me iba a ir al Coi, perdón, me iba a ir a Valencia, pero voy a decir que José Merí, decía, ves que me matriculó en Valencia. Ell era muy amic del que estaba allí, donde la física y química era Andréu Tormo, un gran profesor. Y ves que me matriculó. Y me iba a ir a Valencia y me pasaba de mí. Tens que pasaba el examen, tienes que pasaba el curso de preparatoria, no sé qué, no sé cuántos. Me iba a ir a Togosé, no. Y dije, ¿cómo que no? Tal, no, perdón. Me iba a ir al Coi, que al Coi tenía colabere. Y allí el Bedell me iba a decir que me matriculaba, no sé más. No feaba fall, no. Ell no lo iba a parar. Ni valida, ni examen, ni si era convalitable. No era convalitable, no era convalitable. Me matriculaba, era en estiu. Bueno, yo torno en el tren, para que sí. Y me iba a José Merí y dije, José, en Valencia me diuen que no. Y en el Coi me diuen que sí. Digo, ¿qué le digo en Valencia que me diuen que no? ¿En quién has parlado? Digo, yo qué sé, yo me iba a ir a la Secretaría. Digo, vale, pues te vas y tú te parles de Andréu Tormo. Andréu Tormo era un catedrático de física química, maravillós. Y parles a él y le dius que también yo. Y ahora, ¿por qué no el matricula? Me iba a ir allí. Pregunta por Andréu Tormo. Y me diuen, la hora que tenía él que ir a la Secretaría, y me diuen que iba a la Secretaría, y le di que iba a Don José Merí, y el hombre se va alegrar tremendamente, y le voy a explicar lo que me pasaba. Digo, ¿com que no te han matriculado? Y me voy, va, va a ganar aquí a la tal, matriculo inmediatamente. Y me han matriculado. Y así no iba a entrar yo en la escuela de Perich. Claro, me iba a ir allí, y como teo, que yo me iba a ir allí, en el quinto, ¿sabeu lo que os donaba en matemáticas? Y me iba a ir allí en matemáticas, lo primero que me iba a poner las cosas y en la bizarra, y yo me iba a poner las cosas, y ahora yo, a mí no me anaba, no. Bé, va a ser una cosa molt interessant. Gràcies a que tenia una base, molt bona, molt bona, molt bona, en dibuix, per exemple, a tercera assignatura estava molt ben preparada que no va fer falta que estudiarà res prèviament. Entonces, a base de comprar llibres, a base de tirar-li molt de sort, vaig aconseguir posar-me un poc al dia, un poquet al dia, matemáticas. I així no vaig continuar, hasta els cinc cursos que vaig fer, vaig fer els cinc cursos, vaig acabar de pèrit, i era una volta acabat, vaig fer les milícies famoses i tot això, i en el 64 me'n vaig vindre a Gandia. Jo tenia de faena... Però tornar a Gandia, ¿en quina intenció? Jo vaig tornar a Gandia, pues que tenia novia, en aquell moment... I que... Home, una de les coses que fa tornar a Gandia era això. I, per l'altra part, doncs era això, haver passat quatre mesos a Madrid, i tot el tinglau, i tenia ganes de vidre, perquè sí, tenia faena allà a Madrid, ja tenia per parlar la possibilitat de faena. Vaig arribar ací, i... I es van enterar aquí fora, i em van cridar del... de Carmelites, i el Carmelites va estar donant un any de classe... Perquè vostè per a què s'havia format? Vull dir, una vegada acabat el seu procés formatiu, en què podia treballar? Doncs... Podia treballar. Això és el problema en aquell temps, no es podia treballar en res. Els tècnics no tenien accés a ningun lloc. Així, el tècnic que acabava, passava de dir, n'hi ha entre una empresa gran. No n'hi hava... No n'hi hava futur. O sigui, que... De fet, jo vaig estar... En l'any 61, vaig estar fent el mur de... El mur de... El mur en Alemanya. Estava allà a Alemanya, em vaig anar existiu, precisament, perquè el panorama sí estava molt mal. I per veure com estava el panorama allà, pels tècnics, em vaig anar... No havent acabat, estava en tercer. Em vaig anar existiu a Alemanya per veure el panorama allí, a veure si el futur... Vull dir, que quin era el panorama? Doncs acabar, i una volta acabat, fer faena. Quan vaig acabar, sí que ja n'hi havia possibilitat de faena, a Madrid en concret. Quan em vaig vindre així, ja va ser això, que em van cridar per donar classes. Un altre companyer, per què no fem una oficina tècnica? Si no tenim ni idea de res. Total, mon pare mos deixa al despatx, el meu mos va fer una taula de dibuix, mos vam posar a passar l'estiu, passem l'estiu així, i després mos anem a Madrid a estudiar, a treballar. Mos vam enredar, ja en la faena, i ja no m'ho vol. O sigui, estava a temps parcial a l'OCEU, de l'Iniat, i també de professor, no? Estava en una oficina tècnica, i després de professor, primer en el Carmenites, i després don José Camarena em va a cridar, diguem-me que per què no havia anat a Borrelo, a Borrelo, perquè no he tingut ocasió. I clar, sabia que havia estat donant classes al Carmenites, i em va dir que tenia que donar classes a l'institut. Però si tenia que donar classes a l'institut, encantat de la vida, no em veia jo en forces pa'això, però no podia negar-me, a més que ho vaig agarrar moltes vegades. Va ser per mi un honor reunir-me amb tot el professorat que havia atingut, i allí vaig estar, el temps que vaig poder. Ha aparegut el nom de don José Camarena, i apareixeran molts altres noms il·lustres de Gandia, que d'una manera o altra estaven també relacionats amb este batxillerat laboral, que estem recordant així en estos programes especials de Telesafort, avui el primer dels quatre que hem programat. Xavier Merí, avui en dia com diguem està jubilat, ha sigut en la seva vida professional, gerent d'un estudi d'arquitectura. Jo no sé si Xavier, quan va arribar allí al batxillerat laboral, pensava en ser arquitecte, o això després és el destí? No, no. Jo vaig fer fins al primer de batxillerat a l'Escola Pia. I mon tio, que era director, va parlar amb els meus pares i em va reclamar pel seu institut. I parlant un poc del que acaben de sentir els meus companys de tertúlia, per exemple, respecte a la formació o el que s'exigia per als professors d'institut, que sembla cert que no s'exigia massa, jo no sé si en dia vam tindre moltíssima sort, perquè per a mi penso que la grandíssima sort que hem tingut nosaltres va ser el grup de professors que vam tindre. Per a mi això em va sorprendre, quan vaig arribar a la universitat el nivell va ser molt més baix. Els professors que vam tindre a la universitat al principi que havia tingut allà del batxiller. I respecte al que ha dit Torres, que va arribar allà i les matemàtiques, a mi em va passar al revés. Jo vaig arribar a la primera d'arquitectura i tant en càlcul com en matemàtiques i sobretot en dibuix, estava molt per damunt del nivell que venien d'altres centres. I això és l'aspecte que també a mi m'ha cridat particularment l'atenció, perquè és impossible no fer el paral·lelisme avui en dia quan parlem d'un batxillerat laboral amb l'AFP dels temps que corren. Hi havia aquesta noció en aquell temps que anaves a fer com una formació professional? No, no. Jo personalment no. L'assignatures teòriques, els tallers estàvem un poc com a regent, no diguem, anàvem al taller. Jo no dic que no haig aprofitat. M'ha aprofitat. En la vida normal també t'aprofita. Tant el taller de carpinteria com el de fusta, com el de processus mateix, el d'electricitat, el de mecànica, el de forja que fem. Moltes coses pràctiques també t'ha aprofitat. Inclús per a la carrera ha hagut manera d'utilitzar els coneixements pràctics que teníem dels tallers. Quan estava fent aquest últim comentari, Alexander Mulet estava dient no, no, no. I això és que té ganes de parlar. A veure, quizás no m'ha explicat suficient bé. Jo crec que s'ha servit molt bé la introducció. No estic dient que els professors no foren bons, que no s'exigiran en absolut. Molt al contrari. Però s'exigiran excel·lents. Qualsevol podria ser professor. No, qualsevol no. No, no, no. No s'exigia l'oposició a catedràtic d'institut. No s'exigia la famosa oposició al cuerpo de catedràticos d'institut. Això és el que no s'exigia. Tampoc s'exigia necessàriament el títol de licenciat, que era el que havia de ser per a ser professor d'institut. És a dir, tu podies ser professor d'institut com era ell, tenint un títol de tècnic de grau mig, cosa que no podies ser un institut normal i corrent. Tenies de ser licenciat. Podies ser professor d'institut sent farmacèutic. Podies ser professor d'institut? És a dir, no vol dir que no fossin persones qualificades. Claro que volen. Lo que no tenien necessàriament que ser licenciats en ciències físiques, químiques, naturales, o filosofia i letras. Que era el que havia de ser per a ser professor d'institut. Ixa és la diferència. I que, no sé, existió una oposició a vinitió. Després ja farien oposicions o el que fos, però d'un moment no. I efectivament el professorat era excel·lent. I el nivell que vaig aconseguir, jo per almenys, va ser extra. Molt bo, efectivament. I sí, sí, i a més en tot, no solament en les assignatures, diguem, de sempre del batxiller, física, química, no solament en ixes, també en taller. La formació de taller era extraordinària. I a mi sí que m'ha sigut molt útil. No solament en la... En dos sentits. Primera, perquè la formació era simultània. En les mans i en el cap. I això és una cosa que en Espanya no s'ha donat, el que estava comentant de l'escolàstica. No s'ha donat en absolut. L'habilitat manual no s'estimula. En ixes de batxiller s'estimula. És a dir, no tenia res com l'actual formació professional. En absolut, era una altra cosa. Sí, però que sí que és de veure, que immediatament se fa un paral·lelisme, no? Sí, però no, però no és el mateix. A veure, el nivell de matemàtiques que teníem era extra. És que jo recordo molt bé quin era el llibre de primer once anys de matemàtiques meu. Estava assignat per un tal Rei Pastor i un tal Punxeram. Això no era ningú pavanatas. I me'n recorda molt bé el que deia el primer capítol. Un número real. Collons! És que això, perdó per la perparació. És que és molt de nivell. El nivell era molt bo, molt alt i molt seriós. Suso, en aquella època, per exemple, abans de matricular-se, que altres opcions hi havia a Gandia, si volies estudiar? Escolàpios. Però el batxiller secundària. O sea, podies triar el batxillerat laboral o què? No, escolàpios. Escolàpios. Ja està. Més escolàpios. Ja està. No hi havia res més. 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 Hasta que no va treballar, no? Hasta que no es va fer l'institut nou, no havia més solució que passar per a l'Escolàpios. O l'acadèmies. O l'acadèmies. Sí, l'acadèmies. Sí, l'acadèmies. Però bueno. Les competicions escolars... Sí, l'acadèmia, l'institut, l'acadèmia Hispània, l'acadèmia Cervantes. Però bé, però l'acadèmies no tenien una formació professional, era una formació més bé a nivell d'econòmica, a més de portar comptabilitats, coses així, no? Però no era a nivell d'aigua. Ja m'ho he dit jo que no hi havia res. No hi havia res més que l'escolàpia i l'institut. Al fil del que estava comentant, Alexandre, entre els alumnes pares es feia aquest debat d'entretriar l'institut laboral o anar als altres instituts o això? A l'època no anava per a la debat. Doncs, o perteneixies a una classe, per dir-ho a la Xina, on tenies un nivell econòmic i professional determinat que et permetia anar a l'escolàpia econòmica o bé, per fi, però que fos una relació amb ells, o si no, si no tenies possibilitat, està clar. O sigui que anaves a l'institut, tu tenies opció d'entrar qualquera. Cosa que hi ha en l'escolàpia, no? Escolàpia o tenien diners i ton pare estava, no sé, veia el futur teu, estava pensant-se que el puesto tenia que continuar com un batxiller, tenia que continuar una carrera. Nosaltres, quan va, nostres pares no pensaven en que feren una carrera, pensaven que mos formaren, però no feren conseguir una carrera, no? Era un objectiu distint. O sigui que fer d'esa formació no era prohibitiu per a les famílies, en este sentit? No, en absolut, com vols dir prohibitiu? No, en absolut, per al que acaba de comentar Pepe, o sigui que no calia ser d'una classe social alta per a poder accedir a aquest tipus d'estudis, que eren més... No, en absolut, al revés, l'institut entrava... Els que entraven primer sí que passaven un examen d'ingrés, jo com venia de fer primer l'escolàpia no vaig passar cap control en d'aquest sentit, també hi havia tres bones d'altres, n'hi havia problema. Però hi havia aquesta distinció, els que tenien diners pagaven els que es pagaven... No, ves que jo crec que més per diners també per als pares, no? Els pares, per exemple, que diria jo, en el curs meu vaig coincidir que vam acabar, o sigui, em van anar a València el mateix temps, per exemple, jo t'ho diré, l'arquitecte Penyín, Penyín també és de la mateixa promoció, ells van acabar sèptim i jo havia acabat quint, però bueno, vam anar a reunir tots en València. D'on venien aquestes persones? Doncs el pare serien el farmacèutic, el pare el metge, l'altre pare... Erem pares que de un altre tenien una carrera i el que volien és que el fístic era una carrera, no? La cosa que mosatros no, els pares nostres el que volien és que tinguérem un futur i uns coneiximents, sobretot pràctics, no?, de poder defender-nos. Quants cursos eren tot el batxillerat laboral? En un set. Has comentat que s'accedia per un examen previ si no venies. Entraven primer feien un examen d'ingrés, no sé si hi havia moltes més candidats des que entraven, no ho sé. Però després n'hi havia set, el batxiller en set, cinc el batxiller elemental, una revàlida i dos més, set. I d'ahí passaves a la universitat. Així en un altre batxiller eren sis i el preu universitari, el preu, així érem set i del sèptim passàvem a la universitat. Eren dos exàmens, el elemental i després el superior. I després la prova d'accés. Era una formació... En un tribunal. Era una formació assimilable? Se quedava molta gent pel camí? Anem per parts. Jo no vaig fer l'alimental en Gandia, vaig fer l'alimental en el GMSI. I vaig venir a Gandia a fer el superior, el sext i sèptim. Jo sí que puc dir que en primer curs del GMSI, quan jo vaig integrar, en 1962-63, érem 110 en primer. Quan va acabar en quin curs? Crec que en vam acabar 20. S'havien quedat perquè no eren capaços d'arribar al nivell? Algun que altre sí. Però la immensa majoria era simplement perquè en sa casa no donava massa de si, feia falta el jornal, el xaval no tirava massa, no li agradava massa estudiar. Tu, si no vas per estudiar, al camp que llegones ni s'obren. I ja està. Punto pelote. Això era normal. Quan vaig arribar a l'alimental en Gandia, que va ser sext i sèptim, ja eren creixigudets. No sé si recorda que en la meva promoció va haver un o dos que no van acabar, però els altres van entrar en sext i van acabar en sèptim. No sé si tots van aprovar la prova de maduresa, perquè la prova de maduresa solament la feien és que volien anar a la universitat. Els que no volien anar a la universitat no tenien que fer prova de maduresa, però sí fent revalida de sèptim. Això, des de luego. Entonces, no tinc els números, però acabar-me amb acabar tot. És a dir, jo crec que sento un batxiller de alt nivell, era de alt nivell, però també és veritat que en aquella època les que estàvem allà tenien clar que no estàvem per jugar. Estem per buscar-nos un futur. I anàvem, molt divertíem, però anàvem a treballar. Alguna veia sempre cabra loca, però en general anàvem a treballar. I jo, la meva sensació és que se va quedar més sempre el camí, perquè en sa casa no vam tindre, i el xaval tampoc tenia massa junts o massa ganes de treballar, se va quedar. Però la més majoria, les que volien. És a dir, el que volia fer, era. He dit jo al principi que en este programa, en esta sèrie de programes, anàvem a tractar de recordar. Els que recorden són els que participen en estos programes, i la resta tractem simplement d'imaginar, d'imaginar com era aquesta època. Per exemple, ja crida l'atenció i és una evidència, a si en este moment i tots els que ens acompanyen són homes. Eren tot homes, no?, en aquells instituts. No, 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 en Gandia sí. Però en la HMSI no, en la HMSI hi havia dues seccions. Secció masculina i secció femenina. Absolutament discriminats en tot, hasta en el recreo. Els professors són els mateixos, les escritures són els mateixos, excepte taller. Però... Los chicos con los chicos i las chicas con las chicas. Que singularitats hi havia en aquella època que avui en dia poden resultar molt cridaneres. En el context, en el suís d'avui dia. No ho sé. Jo crec que les activitats que fèiem en els tallers són... No sé ara el que fan en el FP, però allí fèiem activitats molt pràctiques i molt... Sí. Per exemple, les reixes que encara n'hi ha moltes en el pati de l'institut, unes reixes que col·ligien per evitar les balonades, les vam fer en el taller de forja en Don Salvador. Nosaltres érem conscients que estàvem fent una feina útil per al conjunt de l'institut. Sí, senyor. La reparació... Acaba, acaba. La reparació de les persianes de l'institut, tota la vida, l'ha fet Don Vicent Sanz, professor de Carvinderia, en l'ajuda de les alumnes. Jo vaig dependre d'arreglar-les persianes, vaig dir-ho persianero, no? O sigui, era més que realment col·laboràvem en tot el que podíem, no?, perquè l'institut funcionarà bé. A més d'adquirir uns coneixements pràctics, ajudava a tenir una consciència un poc col·lectiva d'utilitat al centre. Creaven, potser, un amor al centre que en altres llocs no n'hi havia. Per exemple, el mobiliari està molt deteriorat pel pas dels temps i en els tallers de carpinteria ens tocava lijar-los i lijar-los jo, eh? I recordo també que em van comentar que les baranies de l'escala d'accés a la planta superior les van fer també en els tallers, els propis alumnes. Sí, però que aquestes coses no es feien com a una obligació que... Jo crec que es feien coses a gust, perquè li havies practicitat a la faena i al temps que dedicaves. Podria ser útil sempre. Volia posar a puntualitzar un tema del que has plantejat tu, que jo crec que demostra molt bé com funciona el professorat de l'institut. Hi ha un company d'una promoció seguient de la meva, que és la Quinta, que va estudiar per i després va fer enginyer. Ha estat, ha estat, ha estat jubilat, ha sigut enginyer de sevillana electricitat, ara està jubilat ja en Sevilla. I em contava una anècdota que crec que tenia que parar-se a pensar de lo que era allò i lo que és hui. Ell tenia a son pare que em portava un molí i sa mare tenia prou horts. Estava clar que el que tenia que fer el xiquet no tenia massa ganes d'estudiar, és quan tantes es començarà a enterar-se de lo que era el molí i es començarà a fer-se càrrec d'ell, amb la qual ja tenia assegurat el futur i per altra part els horts, doncs en aquell temps els horts eren algo. Res, per arribar un moment que el xiquet, això ho he d'estudiar, doncs millor anar-se'n al camp i ho va deixar. Un dia apareix per casa i sa mare diu, tens que tornar a l'institut. Tornar a l'institut? Pues si has sigut tu la que m'has motivat, no perquè vingués a cultivar els horts i mon pare que em vaig al molí, diu, no, no, tens que continuar. I es va enterar que don José Merí es va enterar de que este xic no tornava a l'institut, va preguntar d'on era i com, i se'n va anar personalment, a parlar amb els pares que no coneixia, per convèncer-los que tenia que controlar l'institut. I este senyor va acabar d'enginyer industrial. També, què valor tenia aquell professorat, a més de ser professor? Sí, sí, molt professorat. Cuidado, eh? És d'un valor de llevar-se el sombrero. Molt cert, jo tinc una era pareguda. Ma mare era professora d'institut laboral de la GEMC. I ma mare ha fet tres visites d'aquest tipus a tres alumnes que exactament iguals. Ho havien deixat. Però vostè, però vostè, però este xic, però com? Però vostè no és que el jornal de Ipapa, vostè no va passar a casa nacional. Sí, 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 però... Per lo menos acaba elemental, després ja veurem, no? Tres casos. Era un senyor professorat, eh? Humà, humà i preparat. Alexandre, aprofitant la seva experiència i, a més, en este cas de sa mare com a professora al GEMC, tenia Gandia alguna singularitat respecte a altres batgilleres laborals que existien per ahir? Jo me'n vaig conèixer dos. El de Gandia i el de Gandia. La granada que vingui era Gandia i no el Gira, que estava més properet, és molt fàcil. El del Gira era mobilitat agrícola i ganadera, i el de Gandia era industrial i minera. I el de Gandia era industrial i minera. Per tant, va venir la mateixa especialitat. I per aquesta raó va ser un de Gandia. Després em va agradar moltíssim Gandia, francament. En el meu poble, bueno, és molt productiu. Però, singularitat especial, a banda de... No, jo crec que... Vull dir, que hi havia un patró molt definit, no? Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que el patró, des del meu punt de vista, dos coses importants. La primera, fer treballar les mans. El que ha comentat Marí. És importantíssim que la gent es dona a compte que és útil, que no es tracta de fer un integral complicadíssim. No, no, no. Al final hi ha que fer una taula que s'aguanti. Una reivindicació dels oficis, no? Dels oficis i de la practicitat de les coses. De la practicitat de les coses. No valen escriure. Valen fer. Hi ha que fer algo. I això és molt important. Això era una cosa omnipresent en la ciència laboral. La segon cosa, que no era necessari ser licenciat en ciències, tal, 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 i, menys encara, fer l'oposició de catedràtic o d'institut, que era la punyeta. I ja, per últim, hi havia determinades sanitures molt divertides, com latín, filosofia, història de l'arte francès, que no es donaven. No es donaven. Per contra de l'obligatori donen anglès. Fixa't tu. Entonces era una rarea. En aquella època ja. Era una rarea. Era una rarea. Era una rarea. De fet, van donar esta estadística. I estudio de metros y medio del trabajo. Efectivamente. Vanguardista total en aquella época también. I tecnología. I tecnología siempre. Cultura industrial, etc. Era una altra manera de borrar-nos en la mitja. Vosaltres acabareu en esa promoción de ahora hace 50 años y después continuar en otras generaciones. En otros modelos educativos ha habido una regresión. Porque yo me he quedado sorpreso, por ejemplo, por lo que acabeu de comentar, por esa visión en el tema de los idiomas, de incluir en inglés, sabiendo lo que después ha pasado. En el caso, Pepe, como ha pasado? A ver, si yo podría decirte. Yo voy a dejar el instituto, porque es que no podía acudir a todos los puestos, ya no sabía. Y entonces, don José Camarena estaba director entonces y me demanda que me donen más horas. Yo más horas no podía atravesar ningún puesto ya. Y yo le dije, don José, no puedo, porque no puedo desglosarme. Y le voy a explicar el motivo del por qué no podía y tal. Yo estaba de profesor auxiliar de matemáticas en Dom Benito Oruel y se quedó pensando, me dijo, ahora, si me dijeras que me quieres continuar, le diría yo que no. Me quedé parado. Si estás demandando a mí qué tal y cómo me dijo. Pero una cosa muy simple. Hasta ahora, el instituto tenía autonomía. Yo no tenía ningún problema en buscar el equipo. Lo que ocurre es que el año que viene ya tendrán nomenajes desde Valencia. Y cuando vinguen de allá tendrán licenciados. Y en ese momento, como la plaza tendrá que ser de licenciado, ese va a ser el argumento Maduro de José Camarena a mí. O sea, que la cosa va a tal. José Camarena lo va pasar muy mal precisamente en una transición, una transición. Muy mal, muy mal, porque cuando vino una serie de profesores de Valencia que todavía estaba yo dando clase allí, profesores jóvenes y tal, y acabando de... Estaba en una época de transición en todos los aspectos. Y algunos de ellos, en vez de dar una nueva asignatura, derivaban en otras cosas. Y de lo que sé qué manera, pues, se va a negre. Y a veces, antes de todos, porque hacían algún dinero de profesorado, va a decir, señores, n'hi ha libertad de cátedra. Pero lo que no n'hi ha de libertad es que si un profesor es de matemáticas estigua donant filosofía o... O... Va a ser un mundo distinto, ¿eh? O no. Es una... Es una otra época del edifici en sí. Ya lo hemos dicho, estábamos hablando del que hemos conegido como Instituto Auxiasmar, que ahora, por cierto, está en proceso de rehabilitación. Era como lo hemos visto en los últimos años, ¿qué había en aquella época en el edificio? No, en el instituto vas comenzar en tres alas, una ala en la parte norte, que donaba la República Argentina, pero la mitad de lo que va a ser después. Todo el frontis, que era circular, y la otra ala que donaba a l'oest, que era el que lindaba en el Camp de Deports y posteriormente en el Cine Boulevard. Posteriormente, en los años 50, fea falta los talleres y entonces decidiesen ampliarlo. Con lo cual, allarguen todo el instituto por la banda de la República Argentina y después compren unos terrenos en la parte derecha del Cine Boulevard, que se guardaban en las caídas para donar acceso a Abatzola. Y en toda esa línea del fondo del pati es donde van a ir los talleres de electricidad, carpintería, fragua y soldadura. Y en la planta baixa de la parte que van ampliar en la República Argentina es donde van instalarse los talleres de mecánica. Y posteriormente las instaladas de automóvil, que va a ser muy firme, va a ser cuatro años. Y la planta de dalt de ampliación de los talleres va a ser también para ampliar l'aula de dibujo y más aules. Si nos estáis escoltando ya el tiempo, portamos ya más de 40 minutos de tertúlia y hay más programas que tenemos previstos hacer así en Telesafor, porque ya sabíamos que el tema anaba a dar para dialogar, para escucharnos y para tratar de imaginarse como eran aquellos tiempos. Yo no sé, porque ya que el motivo de estar hoy todo así es celebrar, conmemorar aquella última promoción, si vosotros éreu conscients de que formáveu parte de la última promoción. Es que no sé si es que estemos cuatro, que estemos justamente, son de esa promoción. Si la promoción ha movido toda esta historia, pero a la hora de estar en la tertúlia... Anaeu en años, ¿no? Sí, yo soc anterior a la última promoción. Sí, en el caso de Pepe, com a profesor, ¿se observaba un cambio importante después de esa última promoción? Yo es que estaba prácticamente en la última promoción. A partir de ahí ya es cuando va a cambiar. Cuando ya, en vez de ser el director o el propio claustro que elegía el profesorat, que tuviera una formación determinada, no necesariamente licenciada, va a ser cuando, bueno, comenzaron a venir los licenciados, y claro, al fin de los licenciados automáticamente ya va a cambiar todo totalmente. Porque a mí particularmente lo que me crida la atención, insistís, yo no he vivido esa época, es que 50 años después estamos celebrando el fin de una manera de enseñar. Y por eso le da una relevancia y es lo que quiero que quede también un poco constancia que tratamos de transmitir. Y había constancia de que comenzaba un nuevo tiempo cuando se acababa esa promoción. En el mi caso sí. En el mi caso sí. Porque insistís, mi madre es que era profesora de un otro instituto, pero mi madre estaba viviendo desde la parte de vista profesional y me lo contaba. Y yo estaba viviendo desde la parte de alumnado. Y yo tenía muy claro que íbamos los últimos de Filipinas. En el sitio de Balea. Clarísimo. Tornando a la singularidad, también hay una muy importante que nos ha pasado de costar, que va a ser el que había tres asignatures interrelacionadas, como era la de tecnología, dibujos y talleres. Los tres estaban sincronizados porque los cálculos parecían para los engrenajes, los hacían en la clase de tecnología, los dibujaban en la clase de dibujos y después los fabricaban en los talleres. Te'n recordes de las curvas que le donaba? Y allí se me van a enseñar la afición, porque tú fes referencia a las manetes, porque yo, por ejemplo, después de eixir de l'institut, todas las librerías que me ha hecho allí en mi casa, en el modo despatxet, me las ha hecho yo. Un detalle sobre lo que estás comentando tú. No sé si recordo, yo encara recordo, que yo anaba a los primeros cursos de batxiller, va a venir don José Raussell, y vamos a comenzar a estudiar la cicloide, epicicloide y envolvente. O sea, que estudiaban unas curvas que teníamos que darle al engranaje para que estacaran según el desplazamiento que tenían. Que don José Raussell, que venía de una arte, 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 reciclarse y donarnos la cicloide, epicicloide y tal, ya que tiene categoría como la tenía. Y explicarlo y entenderlo. Porque había dibujos que en el 50 aniversario podían hacer una chica de exposición total de todo lo que vamos a hacer entre esos cursos, ¿no? Y habían de hacer dibujos que yo ni me recordaba de ellos. Y me iba a quedar el plasma y digo, ¿cómo es posible que en esa edad podían hacer lo que vamos a hacer? Bueno, fuera de cámara, vamos a continuar. Seguro que muchos minutos hablando de anécdotes que van a ir surgiendo, pero nos habíamos marcado el propósito de que estos programas duraran 45 minutos. Si esteu veient en diferent este programa, pues seguramente ya tendréu al vuestro abast el següent programa, el següent capítol, con otros personajes. Si esteu veient en directo, en el primer paso, pues haureu de esperar una semana más para conocer más anécdotes de este batxillerat laboral de Gandía. Voy a recordaros en todos los programas. A banda del que podamos comentar así, os recomano que busqueu en la hemeroteca del diario Levantes de los artículos que se han publicado al diario de este 2023, también por exalumnos o protagonistas de aquella batxillerat laboral que tratamos de recordar y de imaginar así de fuera. Alexandre Molet, Suso Monrabal, Pepe Torres, Saber Merí, muchísimas gracias por haber venido a contaros la vuestra vida en definitiva, en todo lo que vau vivir. Gracias a vosotros. Nosotros nos volvemos a ver en 7 días con más anécdotes, más vida del batxillerat laboral de Gandía. Gracias a vosotros.